¡Ajá! ¿Cara de diablo? ¿Qué hablas? ¿Te estás volviendo loco, Bruno? No, 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 no. Mira como estoy todo besuqueado. Hasta las manos las tengo pegajosas. Mira, mira. ¡Has estado bebiendo! Ay, por favor, quiero... Mira, quiero que le digas a tu amigota que es demasiado vieja para mí. ¿A qué amigota te refieres? ¡A Carmela! Ella es la que ha estado besándote. ¡Ay, Bruno! ¿Y dónde está el chiste? Gracias por alegrarme el día. No es por nada, pero harían una linda pareja. Ni te atrevas a burlarte, mayordomo entrometido. Con su permiso, don Bruno. ¿Y a este qué le pasa? Eres. El cherry del barrio se está poniendo viejo. Espero que esto ayude a desinflamarme ¿Piter? Madame no puede verme así ¿Piter? Sí, Madame ¿Qué pasa? Nada de importancia, Madame ¿Me estás ocultando algo, Peter? ¿Yo? Sí, tú Madame A usted no puedo mentirle ¡Piter! Sí Fue por el honor de una dama Esa dama es socorro Sinvergüenza le faltó respeto y... Pero prefiero no hablar del tema Deberías ir a un médico, Peter No creo que sea necesario Madame ¿Sí? Gracias por preocuparse por mí Pues Desde la persona Bue ¡Suscríbete al canal! Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto? Hola, guapo Sí, mía, ya estoy más tranquila Ay, es que esa mujercita está loca, loca ¡Hijo, él se la merece por idiota! Mira, ¿tú también? No estoy celosa Mejor hablamos después, ¿ya? Ya, ya, ya Mañana nos tomamos un café y te cuento los detalles Ya, chao Así que ahí no molestan a mi señorita enamorada, ¿no? ¡Loca! ¿Quién es? Soy yo, Carmela Carmela, si vienes a decirme una barbaridad No, Francesquita, no Estoy desesperada y solo tú Es la única que puede ayudarme Realmente estoy desesperada Estoy desesperada, perdóname que te moleste Mi amor, pero... Al grano, Carmela Tienes que ayudarme A conquistar a Bruno Ah, Dios, estoy muerto Ha sido un día de perros, ¿eh? No puedo creer que ese cliente sea tan tacaño Querer la mejor cámara para... Viviana, te estoy hablando Te estoy escuchando Ah, bueno Mira, como te decía No puedo creer que alguien Quiera tecnología de punta Y después tener un presupuesto Viviana, ¿me puedes prestar atención, por favor? ¿Te estás burlando de mí? No, no, hija ¿Me puedes decir con quién estás chateando? Con Carlos Cabrera ¿Qué? ¿Y? ¿Qué te parece? Reina No era necesario Claro que sí Ya era hora de engreirte Todo esto lo hiciste Por el error que cometiste, ¿no? Pues sí ¿Estás muy arrepentida? Pues sí ¿No volverás a hacer algo parecido? Entonces Perdona estas ¿Cómo no te voy a perdonar Después de este hermoso detalle? Dame un beso Preciosa Uy, nunca voy a dudar de ti Uy, nunca voy a dudar de ti Lárgate, Joel ¿Por qué le hiciste eso, mi señorita enamorada? ¿Ah? ¿Yo? ¿Hacerle qué? Su mayordomo me arrojó a la piscina ¿Ah, sí? Porque estabas alterada, pe ¿Ah, por qué? ¿Por qué? ¿No puedes supuestar que te ganó? ¿Me ganó? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Ah? Mírate, por favor ¿Hasta dónde van a llegar esos celos? ¿Hasta dónde, hijita? ¿Hasta dónde? No, no, no No, no, no Tranqui, tranqui ¡Eh, eh, eh! Eres un idiota ¡Esperado! ¡Eres un estúpido! ¡Un imbécil! ¡Para con tus celos! ¡Qué celos! ¡Qué celos! ¡Ya! ¡Mírate! 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 ¿Ah, para qué me la hechazas, pe? ¿Ah? ¿Para qué me choteas? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué no puedes superar? ¿Ah? La guitarra es mejor que tu, pe Oye, eso pedazo de idiota ¡Eh! Eso pedazo de idiota ¡No te das cuenta que Cayetana te está utilizando! ¡Ah!